¡Iniciamos transmisión! ¡Es tiempo de espectáculos! ¡Arrancamos con lo que todos quieren escuchar! Novelas, chismes, exclusivas, invitados, música, rumores, investigación, entrevistas. ¡Bienvenidos a Fórmula Espectacular! Con los secretos de los famosos y la magia del espectáculo. ¡Iniciamos transmisión! ¡Hola! ¡Qué gusto saludarlos! Entrar en contacto con todos ustedes completamente en vivo a través de la radio aquí en Grupo Fórmula. Yo soy Flor Rubio y estamos listos para comenzar a hablar de espectáculos para todos ustedes que nos escuchan en vivo a través de diferentes plataformas, por supuesto la radio, o en el podcast en diferentes horas del día que estamos en contacto, lo puedo decir claramente, las 24 horas con todos sus mensajes, que por supuesto estoy pendientísimo de leer, todos sus comentarios. Pues hoy muy polémico arrancando nuestro programa porque desde el día de ayer que le hicimos una entrevista a Bárbara López sobre esta relación lésbica en la teleserie Amar a Muerte, vaya que ha habido muchos comentarios y mucha controversia por algunas personas que consideran que la entrevista fue un poco atrevida. Bueno, es que el tema es atrevido y estábamos hablando con una profesional y con una actriz que, aclaro, en ningún momento se sintió incómoda, en ningún momento se sintió mal por las preguntas, al contrario, creo que es parte de lo que genera la televisión abierta, que es controversia y polémica. Pero bueno, mucho, mucho en redes sociales, ya lo comentaremos más adelante. Saludo a mi querido Joel O'Farril. ¿Cómo estás, Joel? Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes a todos. Una disculpa a todo el público por la voz que traigo, pero comprenderán que en estos días de frío y de repente calor y de repente aire, bueno, pues no pude evitar caer con gripa, ¿verdad? ¿Cómo estás, querido Joelito? Así estoy yo. Querido Joelito, muy buen día, querido Joelito. Buenos días, Joelito. A todos nos pasa, Joel, ¿no? No pasa absolutamente nada. Me disculpo. Y bueno, pues también arrancando con sorpresivas noticias por parte de Televisa, ¿no? Anuncios de última hora, que es el ingreso de Verónica Castro a Pequeños Gigantes. Ya Televisa acaba de enviar el boletín oficializando la noticia, pero también aquí les vamos a contar algunos detallitos que Televisa no envió en su boletín. Y de los que nos estamos enterando prácticamente en este momento. Comentaremos, por supuesto, en el arranque, pero antes, buenos días, querido Gabo. ¿Cómo estás, querido Gabo? Para no hacer sentir para Joelito. Yo ya estoy bien. Yo me fui a una farmacia que cuesta muy barato y me compré unos shots que son buenísimos. Con mi querido Dr. Simi, que también son mis jefes, así que lo decimos. Buenísimos estos, no saben, los cortes están deliciosos. Oigan, no, pues yo ayer me fui muy bien, elegante, al Museo de Cera. Fui a saludar a Donald Trump, ya sabes, a mi íntimo amigo Carlos Loreta, al presidente. Oye, qué pudiente. Al buque, claro, yo con pura celebridad de plástico. Qué pudiente, querido Gabo, qué pudiente. Flor, hay gente que se habla así, ¿eh? Yo tengo un amigo que habla así. Y está bien, no pasa nada, nada más que Joelito es por la gripe. Oye, pues estuvimos con Juan Pazurita, que develó su estatua. Al ratito les platicaremos todos los detalles de cómo se dio esta develación. Idéntico, es lo único que puedo decir, idéntico, pero bueno, teníamos que platicarlo. Sí les salió porque luego han puesto ahí cada figura. No, 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 idéntico. Imagínense estos tiempos modernos, Juan Pazurita, un influencer tan joven, ya con su figura de cera en nuestro museo en la Ciudad de México. Bueno, hablaremos de eso. Perfecto. Ingeniero Tobor, qué gusto, como siempre. Es parte usted de nuestra familia, después de muchos años, y es un placer que nos acompañe en este equipo. A veces, ¿por qué? Yo lo quiero mucho. ¿Qué te pasa? Yo también lo quiero, pero a veces no nos pone la música moderna, nos pone pura canción. Yo lo aprecio muchísimo. Son canciones clásicas. Si está lo que se llama Spotify, son los clásicos. No le hagas caso a Tobor, querido. Muchas gracias, ingeniero Tobón. Ustedes, a través del hashtag Abriendo la Conversación y nosotros aquí haciendo nuestro trabajo, efectivamente, Televisa le da la nota exclusiva a Grupo Fórmula y a nuestro compañero Maxine Goodside para informar que Verónica Castro ingresa a sus filas en el proyecto Pequeños Gigantes como juez honoraria de este show. Y entonces ya se imaginarán ustedes la bomba letal que tiene preparada Televisa con Galilea Montijo y Verónica Castro al frente de su próximo reality show para competir frontalmente con la voz. A ver de qué cuero salen más correas. Televisa soltó la voz. No es que Televisión Azteca se la haya arrebatado. Televisa decidió, me imagino, por asuntos financieros, soltar esa franquicia. No renovar la franquicia. Pero bueno, van con Pequeños Gigantes y van con dos de las figuras mediáticas más importantes de la televisión abierta en diferentes generaciones. Recalcando que el formato ha sido un formato, en la última edición fue un formato simple, no trascendió, no fue el boom, que en su momento fue cuando estuvo esta niña, el niño Hiroshi, ¿te acuerdas que había un niño que sí? Fíjate que no para nosotros, porque perdimos el interés, pero sí en cuestión de audiencia. En cuestión de audiencia el show cumplió entre dos millones y medio y tres, o sea, bastante cumplidor. No generó un interés para nosotros, tal vez, pero sí en la audiencia de la televisión abierta y eso es innegable, Joel. Justamente por esa cuestión, me imagino que Rubén Galindo pensó en un elemento que hiciera que de pronto los medios volteáramos nuevamente a ver sin ningún tipo de resistencia, ¿verdad?, el proyecto y ¿qué mejor elemento que Verónica Castro? Bueno, pues Verónica Castro, según escuchaba en el enlace con Maxine Gutzay, va a hacer el papel de la jueza máster, ¿no? Hasta ahí todo bien, Televisa coincide en esta información del boletín que acaban de enviar. Lo que les puedo comentar, de primera mano lo sé, es que el contrato lo firmaron ayer, ayer mismo en Acapulco, que el señor Rubén Galindo viajó a la residencia de Vero Castro en Acapulco, acompañado de un abogado, checaron que todo estuviera de acuerdo a lo que habían acordado semanas atrás en una negociación un tanto intensa, por los puntos que se tenían que tratar. Y bueno, pues una vez que estuvieron de acuerdo en las cláusulas exactamente, procedieron a la firma del contrato, esto fue en el atardecer de ayer. Verónica estuvo sosteniendo unas negociaciones, lo tengo que decir como tal, mínimas, con TV Azteca, porque lo que me cuentan es que nunca hubo una negociación concreta, es decir, que Azteca nunca llegó con un plan concreto para Verónica, que sí le manifestaron el interés para hacer la voz, que sí vieron qué es lo que ella necesitaba para hacer el proyecto, pero que no llegó a más. Yo creo que la señora Verónica es una súper estrella y a donde vaya va a generar morbo, tal vez así que cuando fueron las mañanitas, generó mucho morbo, lo hizo pésimo, esa es la realidad, lo hizo pésimo. No, no lo hizo pésimo. Sí, lo hizo mal, jefa. Acuérdense que aquí dije, o sea, la verdad, yo sí lo vi y el que salvó esa batuta se llama el padre José de Jesús. Pero no es el tema, es que no es el tema. A lo que voy con mi comentario es que considero que la señora Verónica Castro, si es una gran estrella, va a generar rating porque lo ha generado toda su vida, pero sí creo que a lo mejor el programa le va a quedar perfecto porque ahorita está en su mood de abuela, le encanta ser abuela, sus historias giran en torno a su nieta y se ve que es una abuela encantadora, entonces yo creo que el perfil de Verónica sí es mejor para Pequeños Gigantes que para La Voz México. Me parece en un primer momento que ya con estos, bueno, con el hecho de que esté Galilia Montijo y de que esté Verónica Castro en un solo proyecto, ya Pequeños lleva a la delantera respecto a La Voz México. Habrá que esperar a los anuncios que nos salga La Voz México. Yo creo que La Voz México tiene preparadas sus propias bombas porque por el formato, pues obviamente requiere de estrellas. De entrada causa morbo, ¿no? Dicen por ahí que Thalía está prácticamente confirmada para La Voz México, entonces si ellos logran hacer una buena combinación, pues también darán mucho de qué hablar. Lo dices bien, Televisa está buscando diferentes generaciones para Pequeños Gigantes, por un lado tienen a los niños que van a voltear a verlo porque justamente son niños y son nuevas generaciones, a Galilea que va al público de las Madres Jóvenes y a Verónica Castro que es una mujer adulta que ahora es una abuela muy dulce, muy joven, muy cool, ¿no? Y entonces es una reunión de factores que te hace ver que la familia puede estar sentada alrededor del show. Y Verónica, la verdad es que en combinación con Galilea me parece una pareja ganadora. Cada una en lo suyo, pero atraen la atención del público. Ahora, creo que también se nos está olvidando que la señora Verónica pues no ha tenido como el proyecto de sus sueños. Digo, la Casa de las Flores le fue bien, pero no fue la protagonista. Entonces, ojalá que en este proyecto se coma a todos y que brille como lo que es, como la estrella, porque se lo merece. Y ojalá que la traten bien, que la vistan bien, que la consientan, porque es una estrella. Seguramente este tipo de cuestiones se trataron en el contrato. Ahora, yo no quiero que se coma a nadie. Yo quiero que cada quien haga su papel y que hagan un equipo. Pero me refiero a que se coma al público, Florena. Ese sí. Que guste, claro. La llaman para una función y que haga esa función grandiosa como es. Ahora, jefa, desconozco si va a competir directamente con la voz porque la voz va de lunes a viernes. La pausa. Bueno, ya estamos de regreso. Gracias por estar con nosotros. En el hashtag Abriendo la Conversación estamos recibiendo sus comentarios y... Sus críticas. También sus críticas. Así que vamos a avanzar. Y también sus chismes porque luego nos pasan buenas notas. Muchas gracias a CCL que siempre nos escribe a las 6 de la mañana y ya está, parece nuestro jefe de información. Claro. Imagínense, nos dicen en redes cómo se va a ir conformando también del otro lado la voz que no sabemos exactamente sus horarios. Yo quiero pensar que se iban a aprovechar los domingos además de que puedan estar de lunes a jueves al aire. Si se va conformando como lo estamos pensando, pues es Thalía, es Yuridia, es Jacqueline Bracamontes, ¿no? Y entonces es ir sumando cosas. Por ahí está libre también Miguel Bosé que vive en México. Leía yo un trascendido, me parece que de Alex Caffey, de que también en Pequeños Gigantes lo están buscando para ser parte de los jueces, que también sería un logro importante para Televisa tener a Miguel Bosé, pero pues sigue libre. Ahí les va el tip a TV Azteca, ¿no? Y Miguel Bosé está viviendo en México, entonces seguramente se va a contratar o con uno o con el otro. ¿Sabes que cuando estuvo en La Voz México su participación también fue la más exitosa? Porque era como muy serio su personalidad, era muy serio, muy simple, o sea... Pero sí pegó. O sea, porque es una superestrella, claro. Eso es lo que importa, tener una superestrella y que hagan buen match con los otros, ¿no? Porque puedes tener una superestrella, pero si no se dan réplicas unos a otros, el show de La Voz México no sirve. Si me dejan comentar nomás tantito de La Voz México, una fuente muy fidedigna, esa que me ha pasado muchas cosas, que la adoro, ella sabe quién es. Oye, que están platicando, pero con Becky G. Becky G ha sido buscada por el departamento de Azteca y los productores, de hecho, se van esta semana, este fin de semana tienen una reunión en Miami, porque pues les gustaría traérsela. Becky G, pues es interesante. Está de moda, ¿no? Sí, exacto, está de moda. Está de moda, jala gente, llega a un público de chavitos, porque los chavitos la ubican perfectamente y sus videos son muy, muy exitosos. Ella como cantante tiene muchos éxitos y bueno, vas al antro y para eso homenaje a Becky G. Pero sí creo que, pues está padre, diferentes estilos, diferentes personalidades. No hay que quitar el dedo del renglón sobre TV Azteca y tampoco Televisa porque faltan dar a conocer otros nombres de sus jueces y de sus coaches y lo interesante aquí es que gana el público, ¿no? Ya para concluir de mi parte respecto al tema de Verónica Castro, el próximo lunes será cuando graben los promocionales. ¿A poco? Van al aire, ya dieron la fecha en el... 24 de marzo. 24 de marzo, ¿verdad? Todavía falta. Sí, sí, sí. 24 de marzo. Casi dos meses. Pequeños, gigantes. O sea que Televisa se va a ir con películas de aquí a 24 de marzo. Sí, aunque recordemos que el 24 de febrero es el final de Mi marido tiene más familia y a las 10 de la noche es el arranque de Silvia Pinal frente a ti. Y Masterchef termina. Le faltan ya tres capítulos nada más. Oye, y 24 de febrero es la transmisión del Oscar que no tiene buenas audiencias en cuanto a resultados para las televisoras, pero pues esta vez tenemos 10 nominaciones con Alfonso Cuarón. ¿Quién sabe qué vaya a pasar? Yo sé que Mi marido tiene más familia. Es un resultado ya probado como final, pero también la transmisión del Oscar será interesante. Y además es el primer capítulo de Silvia Pinal, también en domingo, 24 de febrero. Y también creo que son públicos diferentes. Justamente. Porque la gente que apoya a Roma es la gente que está en plataformas digitales, como en el caso de... Pues es que yo soy público de Roma y soy público de... ¿Pero y qué ves más? Pues a mí me interesan los dos productos. Yo, Flor Ruggio. ¿Qué vas a ver? Yo voy a estar zigzagueando. No va a grabar uno y va a ver el otro. La conozco. Es que justamente pasa algo muy curioso. Me interesa muchísimo el Oscar, pero por supuesto no voy a dejar de ver mi marido, ¿no? Algo tendré que hacer. Silvia Pinal frente a ti, que empieza a las 10 de la noche, va a ser justamente el programa que se enfrente directamente a las ternas que nos interesan más en México. En este caso podría ser mejor actriz y mejor director, ¿no? ¡Ay, ay, ay! Como diría el Avero. ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, se va a poner bueno! A ver, Juanpa Zurita, Gabriel. Oye, pues fíjate que ayer Juanpa Zurita develó su estatua de cera, su figura de cera más que nada, en este museo tan bonito que tenemos en la Ciudad de México. Me dio mucho gusto ver que estuvo respaldado por todos los influencers. Muchos saben que conocí a Juanpa cuando vivimos la experiencia con los reporteros y los youtubers en la casa de Big Brother. Y ayer que lo vi, lo vi súper relax el chavo, súper cool. ¡Guapo! ¡Guapo, fresco! Estaba Nat Campos, estaba Rix, estaba Juca, que son sus súper cuates, los caballeros. Estuvo Daniel Bautista, que él es como... Él es el hermano de Mario Bautista, pero él es como la cabeza de la logística siempre en los eventos de estos influencers. Estuvieron sus papás, fue, digamos que varios medios de comunicación, también muchos medios digitales. Ya sabes que él es el influencer más importante a nivel mundial, justamente. Hablaban de que él tiene el récord de que es el primer influencer que en un museo de cera está su figura. ¡Ah, no me digas! Entonces platicamos con él y te voy a correr desde aquí. Así somos de facilotes en México. Me voy a correr desde aquí un tema que es la polémica en la que se ha visto envuelta con relación a estas casas que él hizo a la campaña, recuerdan que para el sismo, y que ha estado siempre entre sí o si no. Él habla de la evolución, justamente lo voy a correr desde mi celular, y esto fue lo que compartió. Como una llanta girando, girando, girando sola. A veces hacer las causas nobles, también de repente pasa que hay gente que la quiere ensuciar. Ha sido tu caso que han querido ensuciar en algún momento tu nombre. ¿Cómo has tomado eso para que la gente no se quede con esa imagen negativa? Claro, yo creo que, como decía antes, lo importante siempre son los hechos, y los hechos hablan por ellos mismos. Estoy muy emocionado porque una vez que quede, estamos planeando hacer visitas para que las universidades vayan, arquitectos vayan, ingenieros vayan, y que conozcan un proyecto completo de integración social, que con mi palabra les digo, va a ser el proyecto de reconstrucción más importante de México. Juanpa, las redes sociales podrían ser como un arma de doble filo, porque veíamos también las fotografías que se difundían supuestamente de ti. ¿También pueden afectar esta parte? No, no, ese era, según era el de cera, exactamente, se puso muy loco y se escapó del museo, ya está todo bien, no se preocupen. Oye, aquí habló tantito. Sí cumplió, sí cumplió, ¿no? Sí, 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 que está cumpliendo, y justamente hablaba de que, bueno, próximamente van a haber muchos más resultados, y sobre el video que esta semana, bueno, fotos y videos que trascendieron en relación a que él era, pues que lo habían ventilado con un actor porno, teniendo sexo, pues vamos a correr justamente el audio número dos, Tobonchi, que tienes tú ahí en el sistema. ¡Ah, Tobonchi! Sí, tú lo tienes ya ubicado, Tobonchi. Esto es interesantísimo. Porque ese actor porno es igualito a Juanpa Zurita. La gente lo ha confundido en redes sociales y juran que es él. Sí, claro. Pero dice Juanpa que el calza más grande. A ver, vamos a escucharlo. No, no, ese era, ese era, según era el de cera, exactamente, se puso muy loco y se escapó del museo, ya está todo bien, no se preocupen. Oye, pero fue fake. No, es importante. Sí, 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 pero fue chistoso. O sea, era tan evidente que aproveché para hacer un chiste. O sea, lo tomé como alguien que le faltó un poquito de charla, un poquito de más de research, pero al final, pues es un chiste. Entonces, ¿cómo llevas una juguete? No, 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 no. No, al revés. Fue un suceso chistoso. Yo vi las fotos y se los juro que yo de primera decía Juanpa Zurita, ¿cómo se atreve? Lo siguen tantos niños. Yo sí pensé que era Juanpa Zurita. Es muy parecido. Lo siguen todos los niños, pero él ya no es un niño. Tiene 22 años. Y a los 22 ya comes chamoy, fresa. Pero te debes a tu público. Tienes una responsabilidad. Bueno, sí, sí, claro. Que eso es muy triste, creo, en la vida de las celebridades. No, no, no. Es que más que triste, él no es su perfil. O sea, no es un actor porno. Pero me refiero que... Para grandes o para chicos, ¿no? Que triste en el sentido, jefa, que se tienen que cuidar hasta de la sombra del árbol. Tiene que ser. Es parte de tu chamba. Es parte de tus responsabilidades y de tu trabajo. Por eso luego se van a otros países y cambian de identidad y lo que sea para disfrutar de este tipo de vida. Oye, otro de los temas que aquí en este espacio hemos tocado y mucho es que los influencers hoy en día pues tienen la ventaja de que son contratados por empresas muy exitosas solo porque son personajes de moda. La gente en redes sociales asegura que no está padre porque ya no toman en cuenta las personas que sí se han preparado, que sí han estudiado y que hoy por hoy si quieres ser conductor y tienes tres millones de seguidores es mucho más fácil que ir a la universidad y pudrirte hoy, más bien llenarte de libros, de lo que tú quieras es solamente por tener tres mil seguidores. Vales más. Desafortunadamente vales más. Y justamente toqué este tema con él porque bueno, Juanpa ya es actor, ya es modelo, es empresario, ya tiene su estatua de cera y es el audio Juanpa número uno. Para los que de repente creen que ustedes como influencers se les da todo mucho más fácil, por ejemplo, hay actores que llevan una formación actoral, a ti se te dio, la pasión por el modelaje también. ¿Qué les puedes decir a esas personas que luego dicen no es que ellos solo son personajes de moda pero no tienen el talento ni mucho menos la preparación? Mira, la gente en público celebra lo que uno lleva trabajando años en privado. Uno no va a publicar cuando no conseguiste esa audición, uno no va a publicar cuando igual y lloraste porque estuviste a nada y te cerraron una puerta porque no entrabas en el físico de este personaje o porque no tenía las medidas del modelo o porque eres mexicano. O sea, todos pasamos por nuestros retos, todos. La diferencia es que yo no lo dé peso, yo esquivo los retos, los entiendo como como un obstáculo que si aprendo lo puedo esquivar y generalmente así son los creadores. Nos concentramos en lo que importa, en lo positivo, en el sueño porque al final no se trata de llegar a la cima de la montaña en un chasqueo, sino se trata de cada paso de esa montaña saber lo que estás haciendo y darlo firme porque si no te vas a caer. Entonces es un simple, es un trabajo que se hace personal y que al igual que cualquier otra persona se les amerite. Como líder de opinión de la cobertura. Ay, Juanpa Zurita, pues mira, que aprovechen esta ola de éxito que tienen, ojalá no dure demasiado porque entonces le estamos apostando a la popularidad y no necesariamente al estudio y al talento. Juanpa es talentoso porque muchos influencers la verdad es que tuvieron que buscar las plataformas porque no encontraban espacio en los medios tradicionales. Yo sabes que siento. Hay gente que sí es talentosa y hay otra que no. ¿Sabes yo a veces qué siento, Flor? Y lo voy a decir así, así. Pero corre porque tienes 20 segundos. Que a veces los influencers pecan de mamones. Se sienten hipsters, se sienten guau, se sienten la última soda en el desierto y ayer me di cuenta de eso, ¿no? Es un medio cerradísimo. Sí, ellos son así súper cerrados. Pero tienes que ser cool, tienes que ser diferente para entrar a este grupo de personas. Y ayer, por ejemplo, a la prensa, pues yo los analizaba y yo decía, mira cómo ven a la prensa. O sea, como si la prensa prestara. Y te lo digo porque en algún momento discutí ese tema con ellos. La pausa, regresamos. Vamos a recibir en nuestra mesa a Rox, que acaba de salir de Masterchef. Hola, muchas gracias. ¿Cómo estás, Rox? Muy bien, muchas gracias por invitarme, Flor. Ya liberada de los chefs más duros de este planeta. Ya, ahora sí, ya les podemos echar. No, no se crean, no se crean. No, no se crean, hay mucho cariño, la verdad, con los tres chefs, los aprecio mucho. Este, pero sí, ya fuera del programa, pues ya se ve todo súper distinto, ¿eh? Oye, ¿por qué te gusta la cocina? Fíjense, ella estudió enfermería, hace trabajo administrativo en una transnacional y acá en la televisión, pues cocina delicioso, o sea, ¿cómo se hace esa mezcla tan rara en tu vida? Y tengo look de rockera. Y Alejandra Guzmán de la serie ahorita. Este, pues no sé, solo siento que es como los caminos por los que la vida me ha ido guiando, este, la cocina siempre me ha gustado desde chiquita, la parte de panadería, repostería, pues también me encanta, me encanta hacerlo y comerlo, lo dulce, este, entonces, pues ahí voy. Guau. Oye, cuéntame un poco, ¿estuviste de acuerdo con tu salida? Porque digo, se veía delicioso también tu, tu platillo y creo que en la primera etapa, pues. ¿Cuál de todos los que hizo el domingo? El del mole, el del mole, el último, pero la primera que tenían que darle de comer a los chefs que estaban ahí de invitados, creo que a Jenny le fue peor en el sentido, entonces, es como si sacaras tu calificación final, cinco, seis, ocho, si me explico, entonces yo creo que ella tenía cero en el principio y que mucha gente ponía en redes que ella se había quedado justamente por ser la novia de Benito. ¿Qué opinas de esto? Este, pues no, yo sí creo que fue justo porque al fin de cuentas, o sea, en esas primeras dos etapas era como solo uno se salvaba, ¿no? entonces ahí los jueces no toman en cuenta esas etapas para el platillo final. Como que volvían a empezar de cero, ¿no? Sí, empiezas desde cero. Lo de los chefs, bueno, ya perdieron, otra vez de cero, ahora te tocó a ti los postres, ¿no? Y que te fue mal ahí también. Entonces, era de cero, no importaba si en el anterior te había ido medio bien. Entonces, sí, yo considero que sí fue justa mi salida porque sí tuve, o sea, errores muy fuertes, este, pero es que de verdad yo siento que ya me había vencido la presión. Es muy distinto lo que puedes hacer en tu casa y con calma y tranquilo en cualquier lado a lo que haces ahí bajo la presión, o sea, de verdad es súper distinto. Les da muy poco tiempo, yo siento, ¿no? o sea, en una hora es mucha y por ejemplo en el plato que decidimos hacer con la chef que fue de invitada, o sea, fue varios elementos que hacer en una hora era de verdad muy poco tiempo, o sea, me venció totalmente la presión y haciendo cosas que nunca había hecho, hacerlas por primera vez, entonces, sí, fue difícil. ¿Qué te falló en ese último plato? Bueno, en el postre con la chef me falló que yo solo he hecho crema pastelera normal, nunca la había hecho de piloncillo y ella no fue como específica en las cantidades, me dijo como, o sea, le dije como, ¿cómo supliría el azúcar por el piloncillo? Y dijo, pues vele, vele tanteando, entonces creo que eso fue, o sea, era ni siquiera tener la cantidad o una receta fija, ir experimentando y en tan poco tiempo pues olvídense, fue la receta para el desastre. Y en la segunda etapa, ¿y si lo hubieras hecho de otra? De azúcar, pues de azúcar sí hubiera sabido hacerla porque la he hecho muchas veces, pero no, del mercado no sacamos azúcar, solo mi piloncillo, porque era, o sea, los ingredientes que ella dijo, esto vas a necesitar y eso fue lo que sacamos, entonces yo a la mano ni siquiera tenía azúcar para echar mano de eso y va, dejo de lado la de piloncillo y hago la normal, no tenía esos elementos. Este, luego en la segunda etapa que fue también de postres era ir incorporando, incorporando cosas nuevas, pero ahí es donde yo siento que ya la presión me había vencido y sentí, o sea, me quedaba en blanco, de verdad me quedaba en blanco. cuando en otras cocinadas que había tenido me pasaba que incluso tenía tantas recetas en la cabeza o tantas cosas se me iban ocurriendo que iba durante la cocinada como improvisando en esta, no, en esta, de verdad ya me estaba quedando en blanco y que decía, ¿cómo incorporo eso? ¿qué hago con eso? Es que lo más triste es que lo que más te gusta a ti en la vida es hacer postres y te iba muy mal en los postres. Creo que en este segundo platillo te regañaron porque no invertiste tiempo y creatividad en hacer el pan. Ajá. Sentían que era como un hot cake. Como ya tuve la mala experiencia con el horno, la verdad no me sentía, se apagó el horno cuando estábamos haciendo roscas y no me sentía como confiada con el horno entonces por eso busqué como dije, no, o sea, con el horno no me voy a meter porque no me siento confiada de usar el horno. Pero sí se veía como un hot cake. Sí, sí, la verdad. Totalmente, ¿no? Este, y luego los demás elementos también yo siento que o sea, no visualizaba que quiero emplatar, que quiero presentar y era como nada más ir agregando cosas pero no como, no como con la concepción que debe tener un platillo o un postre así propiamente que desde el principio hay platillos que así los concibo de verdad desde que se me ocurre el platillo ya digo como ok, lo quiero emplatar así y así se va a ver y esto va a ser, o sea, y el dulce que ponga en tal elemento va a balancear lo que tenga en esto otro eso no me pasó eso, esa estaba muy bloqueada entonces ahí sí considero muy justo que yo fuera mandil negro y ya llegada al mandil negro me siento muy orgullosa de que, uy, o sea, me disputé el quinto lugar con, bueno, el cuarto lugar en este caso con mamá Jenny que tiene un sazón increíble y es una gran cocinera y un personaje también o sea, ajá, y un personajazo entonces, si me siento orgullosa de mí misma hasta donde llegué y haberme disputado contra una gran cocinera pues está padre o sea, siento que me fui de forma padre oye, por ahí dicen que entre este niño ¿cómo se llama? ¿el chino? el chino, ajá, y tú se lanzan así como miraditas, así como coqueteo ajá, porque ya viene muy china por cierto, ¿eh? ¿qué te parece eso? muy china este, no, pues fíjense que hay ya les mandaría y yo te empiezo a hablar mucho de la bajada me encantó me encantó encantó este, no, pues ya me lo he pasado diciéndolo de verdad yo soy una persona muy transparente y, o sea, yo no tendría problema en decir si hubiera algo con él pero de verdad les puedo decir con toda sinceridad que ahorita no hay o sea, sí hay mucho amor pero no solo con él con varios de los compañeros ¿hay química? o sea, es una, sí, sí creo que hay química pero más allá que con los demás no, no, habemos un grupito que nos hicimos muy unidos y que hay mucho amor y que pues está guapo el chino la verdad está muy bien un día estaba platicando con Miguel y me dice si la gente viera nuestros mensajes pensaría que somos novios porque nos llevamos también y somos tan amorosos y tan cariñosos que así es pero de verdad con Ismael volviendo al tema no hay nada si hubiera algo o si algún día hay algo yo les juro que voy a ser la primera en contarlo pero en este momento no hay nada no, es que no hay esa clase como de o sea, si hay mucha confianza si hay mucha amistad y si hay con él como una empatía o cercanía que no hay con otros pero no o sea, no hay esa clase de química no amor no amor de pareja vaya se podría dar una relación de pareja ahí en Masterchef mientras están grabando grabando sí las reglas dicen que no yo creo que sí se podría dar porque como les digo o sea es tan intenso lo que estás viviendo ahí y estar encerrados y o sea, imagínate 24 o 7 con personas así todo el tiempo o sea, claro que los terminas amando oye, ¿y te quitan el celular? sí o sea, ¿te quedas sin comunicado? te quedas sin comunicado entonces, imagínate pero no es tanto tiempo, ¿no? ¿graban el show en cuánto tiempo? dos meses sí, un poco más, un poquito más dos meses y tú estuviste casi los dos meses ¿no? porque realmente te quedaste ya en la semifinal en la semifinal, sí, entonces, imagínate eso ¿de dónde eres tú, Rox? yo soy de Chihuahua pero vivo en Guadalajara ahí conociste a Janine o sea, desde Chihuahua nos conocimos ya estando acá en el show porque las dos estudiaron las dos estudiaron en enfermería las dos son de Chihuahua y no se conocían no ¿cómo crees? este, nos conocimos ya estando acá en Masterchef y en, bueno, pues compartíamos habitación entonces, fuimos roomies y también con ella tengo una cercanía que con muchos otros no tengo ella nos dijo que tienen planeado hacer algo juntas sí, sí, estamos este, pues estamos todavía en el proceso de planearlo porque pues, las dos lo hemos platicado y que las dos queremos que sí sea así como armar el plan de negocios buscar inversionistas hacer el menú cuadrar el concepto, ¿no? también como las ideas que ella tiene con lo que tengo yo con lo que, las capacidades que tenemos cada una y que puede aportar cada una entonces sí estamos trabajando ¿sería aquí en Ciudad de México? Sí, sería aquí en Ciudad de México el plan hasta este momento se ha planteado para que sea aquí en Ciudad de México ¿las dos viven acá? no, yo sigo viviendo en Guadalajara entonces, sería pues, yo creo que mudarme para acá o ver como empatar es que tienen que aprovechar la inercia que les deja Masterchef las dos pero tienen que apurarse ¿no? sí, porque siempre viene un nuevo show y nuevos participantes y nuevos nombres y hay que aprovechar esto ¿te acuerdas que había una señora no recuerdo creo que fue la generación anterior la que hacía el silbato a Clarita Doña Clarita puso su fondita le va muy bien tiene una fondita y acaba de festejar los dos años de su fondita hace y ya no es fondo ya es restaurante me están pasando por aquí mi apuntador sí que tal por eso deben de aprovechar y aparte ahorita que no tienen competencia en frente que tuvieron 2.7 millones de espectadores más o menos aprovechen eso hay mucha gente viendo Masterchef en eso estamos ahorita en como si sentarnos y platicar todas esas cosas y pues a ver qué sale una pastelería podrías poner a pesar de los regaños de los chefs oye ¿quién crees que gane Master? yo tengo el corazón dividido no sé quiero que gane o Jenny mi mamá Jenny o el chino y Regina todo el mundo dice que va a ganar Regina la amo no si a mí me preguntas yo quiero que gane Jenny o Chino Regina no ¿por qué no? bueno voy a poner el contexto de esto sí creo que corre porque estamos despidiendo sí creo que se puede dar que hay favoritismos porque pues ella es estudiante de gastronomía y tiene como mucha afinidad con el chef Benito no creo que sea que esté mal que haya ese favoritismo pero sí creo que el hecho de que ella ha tenido ciertas ventajas y favoritismo hace que dudemos de si ella debería estar ahorita donde está yo sí siento esa duda gracias Rox mira fuertes inspiraciones hasta el cierre gracias seguimos con las visitas en casa es tiempo de exatlón y le damos la bienvenida al ex ex contendiente por favor Daniel no yo la está con nosotros bravo muchas gracias por la invitación y por el recibimiento muy orgulloso de ser contendiente claro que sí pues lo mejor el mejor equipo es el azul o eso pienso yo bueno hasta trae un saco azul entonces claro así que trae el saco bien puesto me iba a traer mi player azul pero bueno ya la usé muchísimo tiempo entonces ya tocaba un cambio oye Daniel es ciclista de montaña profesional por supuesto que difícil con unas debes de tener las piernas más fuertes del universo pues cuando era exatlón las tenía ya después de tanto tiempo ahí como que se bajó un poquito el músculo pero ahora que retome vamos a tratar de trabajar en lo mismo oye Daniel pero tú eres muy buenazo yo que sigo el programa veía tus evoluciones de verdad yo creí que ibas a ser finalista me habían dicho muchos de comentarios la verdad yo me sentía en muy buena forma física pero dependen de muchísimas cosas el exatlón son muchos aspectos para llegar a una final entonces pues me tocó salir por desgracia en tu caso que consideras que fue la verdad yo creo que me faltaron medallas en esta etapa de semifinales valían mucho las medallas entonces a la hora de tener un duelo de eliminación pues eran puntos son como vidas son vidas extras entonces yo solo tenía una y Joseph tenía cuatro tuve que haber luchado más bien antes con muchísima más energía y más fuerza para ganar más medallas que no lo hice entonces me costó tener que salir del exatlón Daniel llegó en la segunda temporada ¿verdad? ¿cuánto tiempo estuviste Daniel? estuve tres meses y medio aproximadamente algo sí oye ¿bajaste de peso? cuatro kilos y medio es poco ¿no? pues es que tampoco pesaba tanto por ejemplo Javi que tenía muchísima masa muscular perdió diez kilos ya está flaquísimo sí la verdad es que sí pero sí todos bajamos de peso ¿por qué toman la decisión de entrar a exatlón si finalmente son deportistas de alto rendimiento y de pronto pierden la masa muscular pierden condición ¿qué los lleva siendo ustedes unos pro a decirle sí al exatlón? bueno son muchísimos aspectos y cada quien tiene su motivación y sus razones para entrar yo personalmente toda la vida he sido atleta estuve en muchos deportes antes de la bici y cuando vi la temporada en el exatlón vi los circuitos que me encantaban hubo un tiempo en mi vida que hacía bici y practicaba parkour como cinco años entonces veía el exatlón y decía es que eso es súper emocionante además compites contra otros atletas de alto rendimiento de otras disciplinas y puedes comprobar qué deporte es más fuerte en ese tipo entonces me motivaba muchísimo esto además que es un es exponencial la manera en que la gente te ve la gente sigue entonces eso también te puede ayudar mucho para la hora de impulsar tu deporte motivar a más gente influenciar a los padres que motiven a los hijos a hacer deporte entonces yo creo que también la ventana que te da es muy importante pero y lo que pierdes por ejemplo tú ahora que perdiste masa muscular ¿la recuperas rápido? pues rápido no la verdad es que toma tiempo bueno el deporte alto rendimiento es un algo muy importante es que la gente piensa que es muy rápido es hay que tomar un tiempo tanto los que salieron lesionados como todos los que estuvimos allí yo planeo más o menos en dos meses recuperar mi forma física y yo creo que por lo menos un año de trabajo intenso para recuperar mi condición entonces bueno es poco a poco pero pues con mucha motivación yo creo que sale adelante pero consideras que valió la pena claro que sí considero que valió la pena y pues bueno hice una pausa pequeña en mi rendimiento pero bueno puede continuar viene acompañado de su novia que yo creo que no sé si para ella valió la pena tres meses y medio sin ti pues bueno habrá que preguntárselo a ella la verdad de repente sí yo creo que fue difícil también pero bueno ya estamos de regreso y creo que sí valió la pena oye y tu favorito para ganar ¿quién es? pues no tengo un favorito en sí porque ya todos los que están son muy fuertes muy certeros va a ganar el que tenga la mente más fría este yo creo que lo más importante Javi tiene una motivación muy importante está ahí por su familia por su hija por ganar entonces un hombre motivado sale adelante pero también por otra parte ahorita ya no hay equipos ya es individual entonces uno de mis favoritos también es Aristeo Cázares es un atleta muy completo muy rápido y si se enfoca bien en los tiros le va muy bien oye Daniel en exatlón ¿qué es más importante? ¿la condición física o el manejo de la mente y de las emociones? yo principalmente pienso que el manejo de la mente y las emociones porque los circuitos no son tan largos entonces es un circuito un minuto un minuto y medio a veces menos de un minuto entonces puedes llegar tres pasos adelante o tres pasos atrás pero si no eres certero en el tiro si no tienes la mente fría para llegar y concentrarte a tirar no haces mucho por ejemplo Josef era un atleta muy rápido muy rápido a veces llegaba delante de mí pero se desesperaba mucho en el tiro no se concentraba tú eras muy bueno en el tiro sí yo mi fuerte yo creo que era el tiro no era muy lento en el circuito ahora tenía buena velocidad pero me especificaba en el tiro tratar de relajarme bajar mis pulsaciones respirar y concentrarme eso era lo más importante oye a mí me caen muy mal digo perdón que lo tengan que decir pero el equipo azul super casi soberbio todos no quiero generalizar pero te lo juro que sí o sea yo empecé siendo azul luego me pasé al rojo y luego cuando llegaron los dije ay qué rollo o sea siento que Javi está súper yo 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 mira lo que pasa es que también nos graban 24 horas del día y lo que ustedes ven es una pequeña parte de todo lo que pasa yo creo que también depende de la manera o sea cómo lo tomes tú porque la verdad no la verdad es que no es soberbio no es una persona que se crea mucho la verdad es que era el capitán y sabía dirigir muy bien el equipo nunca fue a dar órdenes lo hablábamos entre todos y él incluso a veces nos decía es que sabes que ustedes son más rápidos que yo y lo acepto entonces pues vayan ustedes porque yo no entonces en los relevos muchas veces ya era sabes que dan ve tú sabes que ellos ve tú y ahora con su lesión pues también yo creo que anímicamente también le afectó muchísimo su lesión entonces pues no yo creo que soberbio no no es una palabra para escribirlo ¿te salvaste de las lesiones? no tuve un esguince de segundo grado en el pie de hecho todavía tengo que asistir a terapia saliendo de aquí pero allí tenía que seguir aguantándome el dolor porque era pues un sueño competir si el dolor me ganaba pues iba a ir para afuera ¿qué fue lo peor que viviste adentro cuando dijiste ya quiero tirar la toalla en Exatlon? hubo una ocasión cuando llevaba como un mes y medio dos meses allá adentro que llevábamos mucho tiempo en la cabaña como cuatro semanas ya dormir en el piso morirnos de frío porque la cabaña es muy muy fría en la tarde hace mucho calor y muchas moscas y la comida era muy muy poca entonces imagínate un atleta alto rendimiento comiendo cinco comidas al día una comida balanceada llegar a comer en la mañana dos huevos duros medio pan y en la tarde cenar arroz te quieres morir exactamente y al otro día levántate y compite todo lo más fuerte que puedas y al otro día y al otro día llegó un punto en el que yo exploté y dije ya no puedo más ya no quiero no soporto el hambre bajé de peso y todos la verdad a veces nos dormíamos a las siete de la noche para aguantarnos el hambre porque si no ya no íbamos a poder dormir entonces para mí lo más duro fue la comida tanto así si te lo juro mucha gente piensa que si graban y saliendo se van a un hotel y la verdad es que incluso yo lo pensé en la primera temporada veía que se quejaban y seguramente apagan la cámara y se van a dormir y los de la primera temporada fueron mucho más es lo que me decían que tenían todavía menos comida que nosotros los premios era viaje a Vallarta aquí viaje a París si bueno eso si nos fue mucho mejor la verdad de eso estoy contento la verdad fue una experiencia también cuando fuimos a Colombia todo el equipo fue una experiencia increíble pero la verdad si lo más duro era la alimentación era así dificilísimo si porque que haces en las tardes noches cuando ya terminaste de competir pero no que haces no tienes que comer la verdad es que un punto en el que ya creemos que nos estábamos volviendo locos estábamos en la cabaña nos acostábamos en el piso volviendo para arriba y no se sepas que la madera muchas veces tiene como circulitos que es donde van las ramas a uno le encontramos forma de la cara del bebé Gerber y platicábamos todos los días con él llegamos a un punto en el que teníamos seis horas viendo el techo y estábamos hablando con el bebé Gerber y todos nos decíamos estamos volviendo yo creo que si tiene un poquito de todo el hexatlón imagínate que los que han durado casi los seis meses pobrecito Dios se apague de su alma ¿quiénes son? de los que están adentro pues está Javi los rojos no todos los rojos Pato y Carmelita Evelyn y Evelyn son ellos cuatro si porque Nat entró después y ellos cuatro y si se están volviendo locos tú que vienes de allá pues yo creo que que dice esa gente Aristeo si un poquito pero todos los demás yo creo que ya ya le encontraron como el ritmo de vida el hexatlón es que ya te acostumbras lo difícil es cuando salgan la verdad yo salgo y pienso que ahorita todo esto es un sueño que tarde o temprano tengo que volver a competir todavía no me acoplo en la realidad entonces yo creo que a ellos les va a costar todavía muchísimo más trabajo claro entras en esa en esa rutina en esa dinámica exactamente ya es una rutina de levántate desayuna este pues vete a competir regresa que se pase el día si estás en la cabaña pues a ver cómo te bañas este entonces sí la verdad es una rutina muy muy ¿qué es lo más asqueroso que te pasó en hexatlón? ¿qué es lo más que ay qué buena pregunta pues yo creo que una vez perdimos ganamos la fortaleza y la perdimos muy rápido y no nos gustó la manera que la perdimos sentimos que fue una humillación entonces Yusef y yo como peleamos creo que cada cuatro días por la fortaleza entonces dijimos Yusef y yo ¿sabes qué? vamos a hacer un pacto no nos vamos a bañar hasta que ganemos fortaleza pero eran cuatro días entonces no nos bañamos en cuatro días a ver tampoco es tanto porque normalmente ahí no te bañas cada y cuando te bañas es con un coco seco te echas agua y ya está no tienes shampoo no tienes jabón no tienes nada entonces realmente la diferencia entre bañarte y no bañarte es es poca entonces y tuvimos suerte que esos días nos tocó competir en el tobogán entonces ya como que te refrescabas en el agua ¡qué asqueroso! ¡qué marranoides! pero de repente cuando nos subíamos a la camioneta todos los participantes los azules pues ya olía y de que oigan ya abran las ventanas ya o sea tanto hombres como mujeres ya no se aguanta el olor cuatro días sin bañarnos no se te apetece nada no la verdad es que no y las mujeres también duraron tres días sin bañarse una vez por una puesta también ¡ay no! sí entonces es que nos gustaba hacer puestas internas pero cuando se bañaban ¿era sin jabón? sí claro ¿entonces? a ver en fortalezas sí sí había jabón y todo y había regadera pero en la cabaña agua agua con un coco te echabas agua en el cuerpo y pues te tallabas así sin nada te tallabas por aquí te tallabas por allá lo importante pero pues con pura agua con pura agüita exactamente entonces muchas veces terminamos de competir en un circuito enjuagarnos adentro de la alberca y pues vámonos a la cabaña ¡pobre alberca! los hongos que dejaron ahí tenía filtro tenía filtro no pues sí son muchas experiencias muy buenas ¿y cuando se enferman? cuando digo no les agripa no les sienten mal les duele el estómago fíjate que no bueno sí algunas veces se enferman del estómago pero era muy poco pero no fíjate que no algunos les dio hongos en los pies en la cabaña digo ajá pues por estar en el lodo todo el tiempo pero no fíjate que casi nadie se enfermó era más a veces que te sentías muy débil porque no tenías buena de hecho Carmelita se desmayó y sí se desplomó muy muy drásticamente todos nos sorprendimos pero es porque ya no tenías energía pues es que con poca comida exacto es una forma y aparte aparte de que compites y estás pasando y pasando estás todo el día en el sol cuando estábamos en la grada estás todo el día bajo el sol entonces te deshidratas todo y pues compite y compite y Carmelita cae allá sola contra las azules entonces se cansaba mucho más ¿qué viene para ti Daniel? primero volver a la realidad acostumbrarme a comer tres veces al día quiero unos chilaquiles este ponerme oye aquí en la cafetería hacen unos deliciosos habrá que probarlos porque no he probado ninguno bueno llegué hace dos días entonces pues apenas quiero volver a comer comida mexicana y bueno pues nada ponerme al día con mis patrocinadores buscar unos patrocinadores nuevos ponerme a entrenar y yo creo que por ahí de septiembre a octubre volver a las competencias para prepararme buenísimo date un buen baño en spa ya me lo hice ya le voy a dar consejos a tu novia que te meta al spa me tallé muy bien y salía cada vez más oscura el agua entonces necesitas meterte a un buen spa como dos y tres días eso es lo que hace falta una relajación buena eso ¿de dónde eres tú Daniel? bueno soy originario de la Huasteca Potosina un lugar maravilloso un paraíso pero vivo en San Luis Potosí capital ¿y ya fuiste para allá? ¿o apenas vas? no, no pues acabo de llegar ayer antier aquí al aeropuerto hice unas entrevistas y voy a ir después de esto ay pues que te reciban con todo amor y cariño gracias por haber estado con nosotros aplausos para Daniel Noyona muchas gracias bravo